Voy a regresar un poquito. Cuando te arrestan, tú dijiste que vivías, voy a citar, en la calle Santa Bárbara 185, en León, Guanajuato. Y luego te empiezan a hacer otra serie de cuestionamientos y tú decías, tú dijiste, perdón, cuando te preguntan que si saben por qué te están arrestando y tú dices por una orden de aprehensión con fines de extradición. Exacto. ¿Tú ya sabías que iban por ti? Sí, claro. ¿En qué momento sospechaste que iban por ti? Cuando me citó la persona que me debía. ¿Por qué fui? Porque estaba cansada. ¿Ya tenías, habían tenido intentos de algún tipo de aprehensión en tu contra? ¿Te habían dicho, van a ir por ti, Sandra, cuídate, algo? Dos noches antes me habían, me habían correteado, pero no me alcanzaron. ¿Dónde? En la Ciudad de México. Ya te estaban siguiendo la huella en la ciudad y tú te eludiste. Yo ya le había pedido a mi abogado que me quiera entregar, porque pienso que es mejor enfrentar las cosas. Enfrentar y más, lo que tú tengas, seas culpable o no seas culpable, pues enfrenta lo que tengas. Pero no puedes, yo, no podía estar huyendo toda la vida, porque yo quería estar cerca de mi familia, de mi madre y de mi hijo. ¿Entregarte antes de que se agravara más la situación? ¿Pero por qué tenías algún tipo de miedo o algo de que te fueran a prender? No. ¿Por qué entregarte? Porque se habían acabado todas las instancias, había ganado el juicio, me habían declarado inocente, apelaron y lo perdí. Entonces me dice el abogado, ya no hay nada que hacer. Le digo, ¿cómo que no hay nada que hacer? No, entonces nunca voy a poder volver a mi casa, nunca voy a poder volver a usar mi nombre, nunca voy a volver a ser yo. Me dice, no. Siempre vivir en la sombra, pues no me parecía lo más lindo. ¿Te han comparado en ese video del interrogatorio con Edgar Valdés Villarreal la Barbie, donde ambos de alguna manera se ríen en la cámara cuando están ante la justicia mexicana? En ese video tú apareces muy sonriente. Contestas muy sonriente, ¿por qué? Porque me sentía tranquila. ¿No había un acuerdo con el gobierno de México? Claro que no. Tranquila simplemente. Tranquila. Ya creo mucho en el destino. Yo siempre he pensado que el destino, aunque tú quieras otra cosa, el destino tú ya lo tienes. A mí me hubiera gustado haber estudiado en otro país, conocer otra gente, otras culturas. Mi madre no me lo permitió porque en ese tiempo, pues no es como ahora, las madres eran como muy aferradas a los hijos, a tenerlos como protegidos. Ahorita ya los papás nuevos, los papás del milenio son más despegados de los hijos, pero antes mi madre, siendo una mujer de rancho, de humilde, era muy aprehensiva con los hijos de los que tienen que tener aquí. Y nunca me permitió estudiar en otro país, yo se lo pedía. Me tocó así. Te tocó así. ¿Por qué te involucran con este cargamento de nueve toneladas en manzanillo de cocaína? Porque un hermano de Juan Diego tenía un amigo que fue detenido en los Estados Unidos. Y él, él era el encargado de ese cargamento con otras personas de Colombia. Esa persona es colombiano y tenía, él tenía la relación con las personas de Colombia y con alguien de Sinaloa. Ahí es donde, en Estados Unidos te dicen, dame la historia. Entonces tú les tienes que redactar la historia. Bueno, yo conozco a Pedro porque Pedro trabaja con Juan y, pero Pedro y Juan los presentó Fabián. Y esta persona, como sabía que yo conocía gente de Sinaloa, pues fui la persona idónea para decir, ella los presentó, cuando yo nunca les presenté a nadie a ellos. Tú viviste de primera mano, como a los once días del gobierno de Felipe Calderón y emprenden esta guerra contra el narcotráfico, en esta guerra fallida contra las drogas. Tu experiencia ante este caso, porque pasaron meses y tú fuiste, digamos, de las primeras aprehensiones fuertes que tuvo el gobierno de Calderón. Fui la primera. De Felipe Calderón. Él tenía que cubrir a las personas con las que estaba aliado, junto con García Luna y todo el demás gabinete. Y, pues, una mujer es como lo más fácil, ¿no? Y, aparte, si no se recibe nada de este lado, pues... ¿Te pidieron algo? No, no, nunca, nunca. No. Pero, ¿por qué iba a pagar algo? ¿Por qué yo iba a buscar un acercamiento de protección a cambio de algo si no estaba haciendo nada ilegal? Te acabo de decir que estaba haciendo un fraccionamiento en Sonora. Y lo pueden constatar. ¿Con tu propio dinero? Con lo que me dejó, sí. Con lo mío y lo de que me dejaron mis esposos. Ok. En el tema... Eso no es lavado dinero. ¿Sabes a cuántas mujeres se llevarían si hablan de lavado de dinero? ¿Martita Sagú? ¿La Gaviota? No sé cuántas más. Muchas. ¿Qué opinión te merecen ellas, por ejemplo, que tienen propiedades que se han enriquecido? ¿Tú dices que con el dinero de los maridos? Qué buena suerte, ¿no? Las felicito. Qué bueno. Cada quien tenemos un destino. Y si el destino de ellas era tener todo eso y que les llegara la fortuna. La Rueda de la Fortuna es impredecible. ¿No pudiste hacer tu fraccionamiento, quieres decir? Y Angélica Rivera sí pudo tener una casa blanca de millones de dólares. Qué suerte, qué bueno. Yo no pude terminar mi fraccionamiento. Guerra contra el narco, me regreso. ¿Supiste acerca de alguna clase de sobornos a Genaro García Luna justo cuando tú tenías relación con esta gente del cártel de Sinaloa? Se habló mucho de ello. Es público en el juicio que está ahorita librándose en Estados Unidos. ¿Tú supiste entre pasillos, como coloquialmente se dice, si hubo algo para García Luna por parte de estas organizaciones? Lo escuché en la prensa. ¿Tuviste relación muy cercana con esta gente? Estamos hablando del Chapo, del Mayo. ¿Algo te habrás enterado de algún tipo de soborno contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad? Sí, me enteraba que era un corrupto, asesino, secuestrador. Eso es algo muy fuerte. No me consta. Nomás lo escuché. Tampoco puedo asegurarlo. Estaba en reuniones, dicen también, con narcos mexicanos. Eso se dice. Conmigo nunca estuvo. Contigo no, pero con gente cercana que tú conocías de Sinaloa. Eso dice, pero yo nunca lo vi. Lo dice. ¿Qué opinas de esta relación de narco con política? No precisamente el narco, el personaje como tal. No Chapo Guzmán siendo gobernador, por ejemplo, de Sinaloa. Pero los hijos de los capos, hay un caso emblemático. Misael Torres Urrea, que es hijo de Javier Torres Félix, el JT, se postuló y ganó una sindicatura en Cozalá, en Sinaloa. ¿Tú ves bien eso, que hijos de grandes capos se involucran en la política mexicana? Sí. Por ejemplo, si Iván Archibaldo Guzmán quisiera competir por algún puesto público, ¿estaría bien visto eso? ¿Te imaginas que ellos, algunas de esas personas que acabas de mencionar, dijeran, yo quiero hacer algo diferente por mi país? No quiero hacer lo que hizo mi padre, o si dañó. Más bien quiero demostrar que mi padre no es tan malo como piensa. Y voy a hacer algo bueno por mi país, o por mi pueblo, o por mi estado. ¿Tú crees que no haya gente que lo piense? Yo lo haría. A mí me gustaría que me dijera, si eres regidora de un pueblo, ¿tú crees que yo quisiera hacer daño? Yo me gustaría estar para ayudar y poder decir, vean que no es el narcotráfico lo malo, que no es la gente mala, que hay gente muy buena, de gran corazón, gente que ayuda a la gente humilde, a los que no tienen, a los necesitados. No es ir a decir, vayan, vendan droga, maten, los armo, como en países como hay árabes, donde entrenan a los niños desde pequeños a usar un arma. A lo mejor ellos serían excelentes. Es decir, quiero cambiar mi estado. Tal vez, no sé. Me gustaría. Ok. ¿Crees que el gobierno de México te debe algo? ¿Crees que Felipe Calderón y Gennaro Garcelona te deben algo? Mucho. Fueron siete, ocho años en prisión. Siete años, cinco meses de mi vida en prisión. Por algo que no debía. ¿Tú crees que no me deben? ¿Por qué no está Calderón ahí adentro? ¿Tú crees que Calderón es inocente? Yo te lo aseguro que no. ¿Y tú miras frente a Gennaro García Luna o a Calderón, qué les dirías? Me deben el dolor que le causaron tan grande a mi madre, que murió de dolor y de tristeza. Me deben la vida de mi madre. Me deben mi libertad. Me deben el daño que le hicieron a mi hijo. El daño que me hicieron a mí. Me deben mucho. Y nadie los castiga. Es muy fácil culpar. Pero compruébelo. ¿Tienes la conciencia tranquila? Muy tranquila. ¿Y vives tranquila aquí? También. No le debo nada a nadie. No le hago daño a nadie. ¿Sientes que corres peligros, Sandra? No. No. Siento mucho respeto por las personas. Yo no juzgo. Pienso que cada quien hace lo que puede o lo que quiere o lo que tiene que hacer. A veces tienes que hacer cosas para defenderte. Yo no, yo no creo que sea, que sea bonito, no es bonito ver tanta, las desapariciones de mujeres. ¿Tú crees en las desapariciones de mujeres? Entonces, ahorita está en México muy grande el feminicidio. ¿Tú crees que está en narcotráfico? ¿Qué tiene que ver el narcotráfico con el feminicidio? ¿Qué está matando más? ¿La droga o los feminicidios? ¿Qué es más grave? ¿Niños huérfanos? ¿Madres llorando por la pérdida de un hijo? ¿Y no es el narcotráfico? Se dice que hay tráfico de órganos, pero se dice que es de la política. Se dicen tantas cosas. Me voy a regresar un poquito. Hablaste ahorita del tema de las cárceles, cómo lo pudiste vivir en tus visitas a los reclusorios varoniles. Pero al interior de Santa Marta, cuando tú estás privada de tu libertad en este encierro, ¿cómo vives en Santa Marta? ¿Qué son los recuerdos más duros que tienes de esta prisión de mujeres? Ver muchas mujeres abandonadas. El sufrimiento de tantas mujeres que pierden al entrar ahí el apoyo. Pierden la familia. Las parejas. Quien nunca te falla es la madre. Pero los hermanos, los esposos, incluso los hijos. Te abandonan. El dolor de muchas mujeres. De que no son, no tienen, para tener una defensa. El sistema, el sistema legal. De México es bueno, pero no es bien aplicado. Se necesita dinero para todo. Los abogados son unos ladrones. Bueno, no todos. Disculpen a los que estoy generalizando. Pero a mí me tocó uno muy ladrón. ¿Tuviste que pagar al interior para tener algún tipo de beneficio? ¿Comida en específico? ¿O te pedían algún tipo de soborno para salir, para tener, no sé, se escucha mucho el papel de baño, cosas así? No, nada. Jamás. Nunca tuve que pagar nada. ¿Hiciste amigos ahí? ¿Amigas? Sí. Pocas. ¿Las frecuentas? No. Dos, tres creo nada más. ¿Tu hijo fue a visitarte mientras estuviste en la cárcel? En siete años, en una sola ocasión, mire amigo. Es otro dolor grande. ¿Por qué crees que no se haya atrevido a visitarte más? ¿Por dolor? ¿Por algún tipo de miedo que lo fueran a aprender a él también? No, es porque lo fueran a aprender, pero la Ciudad de México es una ciudad muy peligrosa. Imagínate, yo me pensaba muchas cosas adentro. Diciendo, si viene a verme, nada más por saber que es mi hijo. Hay mucho secuestro, hay mucha inseguridad. Entonces, pues preferiría como tenerlo al margen. ¿Qué diferencia hay entre la vida en las cárceles de Estados Unidos a las de México? Las cárceles de México, las estatales, no son tan duras. Pero la cárcel federal de Tepic, que ahora el rincón que ya desapareció, el de mujeres y se las trasladaron a Morelos. Es algo muy humillante. Donde te desvisten, te gritan, te humillan, te subajan. Donde tienes que, donde te dicen y te gritan que no eres nadie. Donde te quieren acabar. Dan una comida espantosa que no quieres comer. Donde te llaman por un número, no tienes nombre, eres un número. Te llaman por el número, no por tu nombre. Donde te acaban, te quieren acabar. Tu personalidad, tu estima, tus valores, tu... Ahí están, ahí, esas cárceles federales están diseñadas para que te suicides. ¿Lo pensaste? Sí. ¿El trato que tenías ahí era indigno? Muy. ¿Te acuerdas de tu número? Tres. ¿Qué te daban de comer ahí, en el rincón, en Tepic? Carne podrida. Pollo con plumas. Puré de papa echado a perder. Pues es que es de polvo. Pero se veía verde. Era un polvo verde. Pero más asqueroso era el pollo con plumas. ¿Y qué pasa en 2015 cuando tocas, ahora sí que en la calle, te subes a esa camioneta BMW Blanca y obtienes tu libertad? ¿Qué sentiste en ese momento? Que mi madre no me estaba esperando. Que había fallecido. Y que era la persona que más deseaba mi salida. Ya no era tan importante. Si yo salía, nadie le importaba. Solo mi hijo. ¿A dónde te fuiste después de esa salida? La casa de mi madre. ¿Y esa noche qué pasó? ¿Hubo algún tipo de festejo, una reunión, algo? Sí. Llegó mucha gente. Abrazarme, a darme un abrazo. ¿Tu hijo estaba ahí? Sí. Gracias a Dios, afortunadamente. Y gracias a mi Dios Padre que estaba ahí, esperando. ¿Qué opinión te merece el gobierno de Peña Nieto? ¿Sales casi a la mitad de su sexenio? ¿Hubo algún tipo de apoyo? Por ahí se menciona que muchas de esas gestiones también se lograron gracias al exgeneral, al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿De dónde es esa información? No, por supuesto que no. ¿Fue un gobierno bueno para ti el de Peña Nieto? Yo a todos los gobiernos los veo igual. Para mí no hay ni buenos ni malos. Cada persona llega a un poder o a un lugar con un objetivo, con una visión, con una estrategia. Pero lo que cada quien, lo que sí pienso que no llega nada más por querer ser grandes héroes que cambiaron el país. El poder es atractivo. Más que el dinero. Lo dice una mujer que tuvo mucho poder también, tú, en su momento. ¿Yo? ¿Por qué? Mucha gente te veía como una mujer poderosa. No, soy la mujer más linda del modo y la más sencilla. Y soy súper linda. Quizás al tener relación con toda esa gente, te veían como una mujer también muy poderosa. No sé, no sé por qué. A mí me gusta montar a caballo, me gustan las fiestas, pero eso, ¿qué tiene de poder? Si apareces en una fotografía al lado del Mario Sambada, yo creo que sí. Estaba a un lado. Yo no le dije que se pusieran y que se quitaran. No sabía quién estaba, me tomaron una foto y salieron. Pero, qué bonito, ¿no? Personaje. Las amistades. Las amistades, claro. ¿De quién es bueno ser amigo y de quién es malo ser amigo? Yo puedo tener amigos que conmigo son muy buenas personas y con otros no. Y he tenido amigos o amigas que son lo peor, traicioneras, mentirosas o mentirosos. Realmente, ¿dónde está la amistad? ¿Cómo se puede? ¿Dónde hay un tabulador? Cuando tú vas al doctor, te checan el corazón. Y el sistema te dice cuáles son tus ritmos cardíacos. En tu pulso. Pero para medir una amistad, ¿dónde está un tabulador? Hay gente que se acerque diciendo que es amiga. ¿Pero realmente existen los amigos? Los amigos los vas a ver cuando estás enfermo. Cuando estás en desgracia. No cuando estás en la opulencia ni en la cúspide. Ahí te sobran. Tienes muchos amigos. ¿Tienes un problema? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está la familia? Y tu familia se te acerca. ¿Sabes qué dice? Tú niégala. Di que nunca has tratado con ella. Yo tengo un primo. Que él decía, por mí matenla. Yo no respondo por ella. Y es mi familia. ¿Refirnos a ti? Sí. ¿Ese primo vive todavía? Sí. O sea, las traiciones, dices, hasta el interior de la familia. Claro. Me voy a regresar un poquito porque se me pasó una pregunta. Cuando tú regresas a Estados Unidos, tú recordarás este caso muy emblemático de José Rodrigo Arichiga Gamboa, conocido como el chino Antrax. A él lo extradita en Estados Unidos y regresa. Y tiene un final trágico porque lo asesinan a él junto con la novia y el cuñado en una camioneta en Culiacán. ¿Tú tuviste en algún momento un miedo de que al regresar, tú siendo extradita de Estados Unidos, pudieran hacer algo en contra tuya? ¿Quizás estos señores pensaron que tú pudiste haber dicho algo malo de ellos o ubicaciones? ¿Nunca hubo ese problema con ellos? No. Porque no tengo nada que decir. Si no sabes, no puedes decir nada. Yo vuelvo y repito, entiéndalo el mundo. Una cosa es conocer y otra cosa es saber. Yo los puedo conocer, pero yo no sé si hacen o no hacen o qué hacen. Ni los puedo juzgar. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Puedo ser más dura conmigo misma. Juzgarme yo. Pero yo no puedo juzgar a nadie. A la única persona con todo mi dolor. Que sí he juzgado como una mala persona y mal presidente es a Felipe Calderón. Pero de ahí yo no puedo juzgar a nadie. Yo no te puedo decir que el Chapo es malo, que Ismael Samao sea malo, que Rafael Caro sea malo. O que Pablo Escobar haya sido malo. Yo no sé qué los llevó a... Cuáles fueron sus circunstancias, como la mía. La mía no fue que yo la buscara. Yo estoy aquí por circunstancias. Yo no la busqué. Tal vez ellos tampoco la buscaron. Simplemente algo pasó que sucedió. Igual yo llegué aquí. Estoy en este momento contigo y tampoco... Yo no te busqué. Tú me has buscado y yo... No me gusta dar entrevistas, no. Sin embargo, cuando lo llego a hacer es para que el mundo sepa que no es nomás el narcotráfico el problema de este mundo. Es el poder, es el tráfico de órganos, el tráfico de blancas. Hay tantos delitos y se enfocan tanto en el narcotráfico cuando hay tanto en el mundo. Los niños. El hambre. ¿Por qué no toman más interés para una calidad de vida para los seres humanos, para las personas que no tengan necesidad de traficar? Tú me preguntabas hace rato que si un archivaldo o un hijo de... De JT. De JT. Estuvieran en una alcaldía o en una presidencia municipal. Pues yo creo que quisieran cambiar hasta el honor de sus padres, ¿no? O cuando menos si la familia Torres hacemos cosas buenas. ¿Sabes que no son las únicas personas que han estado ligadas a delitos y están en el gobierno? Hay otras personas que han estado ligadas a delitos y tienen un puesto... Está ahorita, actualmente... La senadora Néstora Salgado estuvo presa en el penal de Tepic por secuestro, no sé bien. Ahora tiene un puesto en Morena, es una persona que está dedicándose para su pueblo y para su país. Está trabajando con los migrantes, me imagino... Pienso que está haciendo... Desempeñando un buen papel por los mexicanos y por su pueblo. Y estuvo... Eso no quiere decir que sea una mala persona. Por algo está ahorita como senadora. ¿Qué opinión te merece el gobierno de López Obrador? El país ahorita quizás con el mayor número de asesinatos en la historia moderna de México. Estoy sorprendida con la estadística que tienen ahora. Yo creí que el de Calderno había sido el peor, pero hace poco... Me estaba enterando de las estadísticas que hay ahora con el nuevo presidente. Y que ha sido más mortífero que el de Calderón cuando yo pensaba lo contrario. Veo que hay mucha gente que lo quiere y lo sigue. Pero precisamente ayer estaba mirando que toda la ayuda que se le ha dado a las personas de la tercera edad... Fue para endeudar más al país. Pero bueno, como te digo, la gente que lo necesita está contenta. No están preocupados ellos si se endeudó el país o qué hizo el presidente para apoyarlos. Ellos únicamente ven el apoyo. Lo que a ellos les beneficia. Donde ellos se sienten reconfortados. Yo creo que fue el mejor tiempo de México fue a Salinas de Gortari. Creo que ha sido el mejor... En los mejores tiempos del país. ¿Por qué? Hubo mucho cambio en carreteras, en viviendas, en apoyos. Se me parece que ahí creció mucho el país mexicano. Pero un gobierno también muy coludido con el narcotráfico. Todos. Es que ¿cuál no? ¿Me puedes decir alguno que no? Todos, pero quizás en ese... Bueno, hubo un parteaguas muy importante durante el gobierno de Salinas. ¿Fox? ¿De la Madrid? ¿Cuál no? ¿Crees que es un mal necesario para el país? Para el mundo. Cuando yo iba a ser extraditada, más bien repatriada, de Estados Unidos a México. Una gente me dijo. ¿Tú crees que si nosotros quisiéramos, ya no hubiéramos acabado con el narcotráfico? No sé, le digo. Me dicen, ¿no? Nosotros no acabamos con el narcotráfico porque no nos interesa. Esas fueron sus palabras. ¿Estás de acuerdo con esas palabras? Era un agente. Era un alto funcionario. No sé por qué lo diría, pero me quedó sonando mucho por qué lo dijo. Pensé, bueno, entonces, ellos quieren que siga la droga porque él dijo que si ellos quisieran ya la hubieran desaparecido. Es un problema de salud pública. En Estados Unidos representa, el año pasado representó más muertes, por ejemplo, el fentanilo, que la diabetes, que era la principal causa de muerte en ese país. Quiero cerrar la entrevista con unas preguntas más, Sandra. ¿Por qué abrir tus cuentas de redes sociales? Sandra en TikTok, Sandra en Instagram. ¿Cuál fue la motivación para abrirlas? Para que vean que no soy lo que piensa. Hay gente que piensa que soy frívola, mala. Sí, puedo ser mala para muchos y buena para otros. Frívola para algunos y otros para otros no. Simplemente para que me conocieran. Que soy una mujer como cualquiera que sufre, que llora, que tiene sentimientos. Muchos creen que para limpiar tu imagen del tema del narcotráfico. Es muy difícil quitarle a la gente una idea que le ha metido por muchos años. La prensa, los dichos, los mitos. Es difícil. Yo sé que es algo arriesgado porque me estaba arriesgando a críticas, a insultos. Pero por todo lo que he pasado y por todo lo que he vivido, al contrario. Es como un mensaje de decirles, trata de ser mejor tú mismo. No pienses en qué está haciendo el legado. Piensa en ti. Tú da algo bueno. No qué hace el de enfrente o el de al lado. ¿Qué es lo peor y lo mejor que te han dicho en las redes sociales? Bueno, aprovecho para darles las gracias a todas las personas que me siguen. Que amablemente y con mucho cariño me siguen porque... De más de 2,000 seguidores que tengo que con tres meses que creo que abrí la red. Son más los comentarios. Solo en casi 2,500 seguidores, solo tres malos comentarios he tenido. Tres solamente. Y en cambio he tenido un comentario tan bonito como una persona, una mujer, de hecho, comenta... Yo creí que era diferente, pero ahora que la escucho y que la veo, cambió mi concepto. Me dio mucho gusto. Y es más, lloré. Porque hice a una persona cambiar de idea. No soy el monstruo que pusieron. Como hablaban en los noticieros, la narca, la peligrosa, la más asesina, la más peligrosa del mundo. Y una persona, una mujer, me dice, me pone, cambió mi manera de pensar y mi aspecto hacia ella. Con esa una, sentí una felicidad enorme. Te unes a lo que en algún momento hizo una de las hijas de Joaquín Guzmán. Al lanzar, digamos, una marca, una extensión, digamos, haciendo alusión a su padre, el Chapo. No, lanza venta de gorras, de cinturones, de zapatos. Te unes tú, pero ahora lanzando una línea de belleza, de cremas, con tu nombre. Con las iniciales S.A.B. Sandra Ávila Beltrán. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Por qué surge esa necesidad de hacer una crema? Bueno, entiendo un poquito hacia atrás. Me preguntabas por qué era mi... ¿Por qué fue mi decisión a las redes sociales? Fue para que vean un poquito, no de mí, quién soy yo, y no lo que dicen los medios. Y la segunda, había muchas páginas de mi nombre que no eran manejadas por mí, que no está yo. Me decidí a hacerlo para desmentir esas páginas, porque otras personas pueden estar contestando cosas que no son reales. Y fueron muchos años que yo veía páginas a mi nombre, páginas a mi nombre, que no era yo, y decía, bueno, ¿por qué están utilizando mi nombre? Y pueden contestar cosas que pueden ser delicadas. Mejor lo hice, y ya digo, no, exista, sí soy yo, y yo les voy a decir sí o no. Claro. Ese fue un motivo. Ahora tú me preguntas, ¿por qué lo de las cremas? En el primer video que yo hago, que fue el primero, y creo que el primer video tuvo como casi mil. Ahí, hace un momento, dije mal el número, dije 200, no, son 2,400. Dijiste 2,400. No, perdón. 240,000. 240,000. No sé por qué se me olvidaron, no me llevo muy en las redes. Son 240,000, sí, en como tres meses. Y me preguntaban que con qué me cuidaba la cara. Entonces, lo que más preguntan las mujeres, que mi cutis, yo no uso maquillaje, ahora en este momento no tengo maquillaje, nunca he usado. Y cuando me empezaron a preguntar sobre las cremas, entonces yo empecé a contestar que son las cremas que me hacían un amigo especiales para mí. Desde que yo salí, yo tengo 7 años usando estas cremas. Y me empezaron a pedir. Y de ahí surgió la idea, no es la necesidad, la idea de compartir lo que te preguntan tus seguidores y pues les quieres dar. De una manera agradecerles, que te sigan, que les guste, que les hables de lo que ellos quieren saber de ti. Y lo comparto con mucho cariño y les digo, no, pues estas son mis cremas. Por eso fue. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Sandra? Deseo que México sea mejor. Que México realmente cambie. Que tengamos mejores gobernantes. Que ayuden a la gente que lo necesita. Algo que quiero hacer énfasis. Estoy muy contenta con la nueva reforma que están haciendo de las leyes sobre los animales, el maltrato animal. No tiren a sus animalitos. Delos en adopción. No los abandonen. Ellos sufren. Ellos necesitan cariño. Y deseo un México mejor. Con menos pobreza. Con menos violencia. Y les deseo que a todo el mundo les vaya muy bien. Que Dios llene su vida y sus corazones de bendiciones. En todas las familias de México. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti.